Vamos al móvil nuevamente, Gonzalo Carneval en los tribunales de Lomas de Zamora, declara e indagan a Daniel Agostena. ...en la casa de Agostena cuando él dijo que no había nadie. Me refiero a la noche del hecho, a las 23.20, si no me equivoco. Hubo una llamada saliente de la casa de Agostena mientras Erika y Daniel venían viajando desde el médico. Por lo tanto se determina con eso que hubo una persona esperándolos en la casa. ¿Cuándo aparecen estas personas? Estas personas aparecen ahora, después de la investigación que se hizo, después del entrecursamiento de llamadas que realizó la policía de la provincia de Buenos Aires a cargo del comisario mayor Julio Di Marco, excelente investigación y profesional que ha realizado por orden del fiscal Obrero. ¿Tienen algún indicio de declarar? Perdón, perdón, ¿cómo? ¿Estas personas conocen a la pareja? ¿La conocían? Sí, por supuesto, por supuesto. Estamos estableciendo a ver si son familiares o amigos de Daniel Agostena. ¿Tienen algún indicio ustedes, doctor, de quién puede llegar a ser esa tercera persona? El indicio inicial había sido el sobrino de Agostena, que se han realizado numerosas llamadas la noche de la desaparición, cuando habitualmente no tenían comunicación entre ellos. Y esa noche fueron muchísimas las llamadas. No, justo en la desaparición de Erika de la casa. Agostena va a declarar, ya habló usted con su defendido, ¿qué piensa decir él? No, no, no es mi defendido. Yo soy abogado de la familia de Erika Soriano. Soy el que quiere verlo preso a Daniel Agostena. El que intentó por todos los medios que se reuniera la prueba suficiente como para lograr esta imputación, que lo hizo, la verdad, satisfactoriamente el fiscal Overeiro, en conjunto con la policía de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, llegamos a esta instancia, que es la tercera vez que se lo detiene a la Agostena. Y yo creo que ya en los próximos días se le va a dictar la prisión preventiva. Doctor, ¿por qué judicialmente, no digo que humanamente, pero judicialmente, no es tan importante la existencia del llamado cuerpo del delito? ¿Por qué esto, en este caso, no es preponderante? No, el cuerpo del delito es otra cosa. Se confunde con el objeto del delito. El objeto del delito justamente es el cadáver. El cuerpo del delito son las circunstancias que rodean al hecho, que acreditan, por ejemplo, la materialidad ilícita y la responsabilidad penal del autor. En este caso no se encontró el objeto del delito, pero sí se encontró muchísimos elementos de juicio, prueba indiciaria inequívoca, que acreditan la existencia del hecho y responsabilizan penalmente como autor del hecho a Daniel Agostena. Doctor, estos testigos de identidad reservada, ¿hablan de violencia de género? ¿Hablan de violencia de género? Yo ahora voy a ponerme al tanto de esta prueba, que se ha realizado la investigación en forma completamente hermética, con secreto de sumario, con legajo secreto por parte del fiscal y de la policía, que me pareció bárbaro, porque nosotros ahora llegamos a esta instancia, luego de que una investigación anterior a cargo de Marcelo Chebrea, un policía que nosotros ya lo conocemos todos en la provincia de Buenos Aires, como armador de causas, fraguador de pruebas, desviador de investigaciones, ha filtrado información de la investigación a la familia de Agostena, con lo cual hizo que pueda eludir este tipo de investigaciones. Esta investigación ha sido hermética y bueno, ahora tenemos los resultados y vamos a conocerlos el día de hoy. Hubo una comunicación entre Agostena y su sobrino, ¿van a pedir la detención justamente del sobrino? Yo calculo que con la prueba reunida hay bastantes elementos como para pedir la detención del sobrino. ¿Puede ser la persona que justamente ayudó a desaparecer tal vez el cuerpo de la víctima? Puede ser una de las personas, yo calculo que hay más de una persona, que no solamente ayudó a matar a Erika Soriano, sino a hacer desaparecer el cuerpo. Acordate que la llamada que salió de la casa acredita la existencia de una persona previa a la llegada de ellos, por lo tanto entiendo que ha participado del homicidio, y si es así, este homicidio no es un homicidio simple, es un homicidio calificado por la participación de dos o más personas, por lo tanto es calificado y la pena es de prisión perpetua. Doctor, ¿cómo está la familia de Erika? ¿Puedo hablar con ellos? Y la familia, bueno, tiene la noticia de que Erika murió, o sea, esa esperanza de encontrarla con vida ya obviamente ha desaparecido, pero después de la lucha incansable que tuvo la familia en la búsqueda de la verdad y en tratar de imputar a la persona que desde el primer momento tuvieron el instinto de que había sido él el que había matado y ella desapareció del cuerpo, yo creo que ahora van a estar un poco más tranquilos, ¿no? ¿Cuál era la relación entre ellos? ¿La relación entre él y la familia? No, muy mala, muy mala. Erika estaba a punto de abandonarlo a él, yo creo que ese es uno de los móviles del homicidio. Había consultado con un agente inmobiliario para alquilar un departamento y poder irse de su casa, de ese calvario que estaba viviendo como pareja, la afigaba obviamente psicológicamente, la perseguía, no la dejaba, la había separado de su familia, de sus amigos, estaba viviendo un calvario, ¿no? Es la típica relación de un psicópata con otra persona que tiene disminuida sus... A ver, ¿cómo te lo puedo decir? Estaba, se sentía inferior. ¿Y qué pasaba con el embarazo? ¿De cuántos meses estaba? ¿Él estaba de acuerdo con el embarazo? Creo que no estaba de acuerdo con el embarazo. Ella estaba de dos meses, ya había tenido una relación anterior con otra pareja que había sido embarazada y no lo quería, quería que aborte. En un momento tuvieron una discusión con esa anterior pareja, la golpeó de tal manera que la embarazada creo que de siete u ocho meses la terminó desmayando, ¿no? Yo creo que también pudo haber pasado una discusión semejante con Erika Solana. Ahora, ¿tenés que en el 2012, doctor, que una vez que lo detuvieron después logró obtener la libertad? ¿Qué hay de distinto, de diferente en este caso, en esta oportunidad? ¿Y qué puede llegar a cambiar con respecto a lo que sucedió antes? Bueno, en ese momento, tanto el fiscal como el juez, el juez de garantías, Gabriel Vitales, entendieron que había elementos más que suficientes para dictarle una presión preventiva, con lo que había en ese momento. La Cámara entendió, por un tecnicismo, que la imputación era ambigua porque no se le podía enrostrar al imputado, o sea, cómo la había matado y con qué la había matado. Entonces, dijo la Cámara que él no violaba el derecho de defensa en juicio porque él no se podía defender ante esa ambigüedad. Entiendo que son crímenes cometidos entre cuatro paredes, sabemos que la mató y que la hizo desaparecer, ahora lo que estaría por establecerse, si es que se encuentra en algún momento el cuerpo, cosa que no creo, porque creo que ha sido cremado, es la manera en que la mató y con qué la mató. Cuestión esta, delitos de esta índole, entre cuatro paredes, es muy difícil de comprobar. Entonces, bueno, la Cámara ha decidido soltarlo por esos motivos. Obviamente se han comprobado crímenes con mucho menor prueba que la que tenemos en esta causa, con antecedentes como la causa de Brú, u otros antecedentes de condenas, de homicidios con cadáveres que no se hayan encontrado. ¿Qué pasa, doctor, con el tema de los contactos del rubro funerario de este hombre, La Bostena? ¿Se puede comprobar dónde finalmente pudo haber sido cremado el cuerpo de la víctima, si se llegó a eso en ese caso? Bueno, eso está en plena investigación. Yo creo que todavía la Fiscalía y la Policía de la Policía de Buenos Aires están investigando ese tema, la conexión que tiene la funeraria de la familia de La Bostena con los distintos crematorios. Yo creo que pasa por ahí la cosa. Hay muchos elementos de prueba que ya se están incorporando, que ya se incorporó a la investigación. Con respecto a la participación de crematorios en la cremación de Erika. Doctor, ¿esta mujer que usted comentaba que fue golpeada por La Bostena también podría presentarse a declarar? No, ya se declaró. Toda esta prueba la teníamos desde antes de la primera detención de Daniela Bostena. No solamente declaró ella, sino otras dos parejas más que informaron a la Fiscalía de cómo era la relación que vivían con Daniela Bostena, que era un tipo completamente violento, violento, obsesivo, celoso, represor, golpeador. O sea, las tres, con la cuarta de Erika Sonero, todas sufrieron violencia de género. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, la palabra está allí entonces el doctor Maceo, ya confirmando entonces que Daniela Bostena está declarando en estos momentos, seguramente tendremos resultados de esa declaración, si es que está argumentando frente al juez o si finalmente no lo va a hacer. Lo concreto es que seguramente, según lo que nos decía fuera de cámara su abogado, espera que el juez lo detenga, por lo menos siga detenido, es lo que tiene pensado el abogado de la familia Soriano. La expectativa está puesta en esto, en cuál va a ser la declaración y, sobre todo, qué va a suceder con su situación procesal una vez que finalice la declaración indagatoria aquí en Los Más de Zamora. Bien, Gonzalo, muchísimas gracias. Volvemos enseguida con vos. Cómo no. Hasta luego.